Fue un muy buen año en lo que respecta al softball, tuvimos ahí grandes logros, así que bueno, contentos por eso. Hasta ahora se nos venía dando que en años anteriores, sí, llegábamos a la etapa de definición y se nos complicaba. Y no habíamos podido llegar nunca a la final, llegábamos para el pase a la final, perdíamos. Y este año se nos dio medio inesperado el primer torneo de apertura, llegar a la final, luego dos partidos, bueno, ganamos. Y ahora bueno, en el clausura ya no hay más candidatos que en la apertura. Entonces bueno, pudimos ahí mantener eso que queríamos, que era de seguir campeones y mantener obviamente el campeonato en nuestra universidad. El año anterior habíamos jugado 100 partidos y este año, hoy, ya vamos 110 partidos, sí, así que bueno, es un montón para lo que es este deporte. Y bueno, es mucho esfuerzo y jugar torneos como el de Cancún, como los de Paraná, que son de buen nivel, nos hace que nosotros cuando vengamos acá o cuando participemos acá del torneo local, estemos un pasito más arriba que los demás. Sobre todo en la parte de juegos, la experiencia igual sigue faltando un poco, pero eso lo dan más los años que los partidos. Felicitar a mis jugadores por todo el laburo que hacen, el sacrificio que le ponen y el compromiso. Y bueno, también agradecer a la gente de prensa acá de la universidad y a la gente de deportes también, que hacen posible que tengamos el deporte acá en la universidad y bueno, y vayamos mejorando año tras año.